Amigos, buenas tardes, miren, continuamos recorriendo México y estamos en la fábrica de tenis Falcone, muchachos, el día de hoy ellos nos tienen una sorpresa, 15 pares de tenis a escoger los que tú quieras, muchachos, ahorita vamos a pasar todos los modelos, el que tú quieras se va con el sorteo navideño de la Lotería Nacional el 25 de diciembre, muchachos, con mucha suerte, a escoger el que tú quieras, explícanos, qué nos pides, qué le pides a nuestros suscriptores, a cambio de este regalo. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido, bienvenido otra vez aquí a la fábrica, lo único que les pedimos es de que compartan el video para que nos ayuden a que más gente nos vea y seguir aquí sacando cosas y colecciones mejores para todos ustedes. Muy bien hermano, te agradezco, chocatelas, muchas gracias, la idea de los 15 pares es para que la gente te conozca e inicie su propio negocio. Así es mi Luis, es para que la gente ubique mi producto, ubique mi calzado, para que vean que la verdad traemos muy buena calidad y sobre todo para que inicien un buen negocio, la verdad es un negocio muy noble, invirtiendo su dinero en este producto, la verdad no vamos a tener, no va a tener ningún problema en ventas. Este es tenis boutique, así es, traemos tenis boutique, ¿por qué boutique mi Luis? Porque la verdad le metemos muy buena calidad en producto, tanto en suelas como materiales, si checas, traemos muy buena calidad en suelas, muy buenos materiales, traemos muy buenos diseños, las combinaciones, la verdad están súper bonitas, manejamos muy buena calidad tanto en forros, agujetas, en todo mi Luis, en todo la verdad traemos muy buena calidad, aparte ve el muestrario, traemos una gran variedad de muestrario, no más que chulada mi Luis. Bien, súper bonitos, aparte muy cómodos y ligeros, o sea, no pesan, esa es una ventaja. Espérame, tenis falcón y exclusivamente para dama. Así es, hasta ahorita manejamos puro para dama, estamos especialistas en pura dama, es por eso que ahorita es lo que estamos manejando, son la nueva colección que traemos en esta temporada y un gusto Luis que estés nuevamente con nosotros. Gracias, ¿de qué talla, a qué talla maneja falcón? Manejamos del 3 al 6 mi Luis. Siempre, ¿no tienes 3 y medio? Lo podemos hacer, pero manejamos siempre números enteros, pero igual si quieres, lo que pasa es como es tenis de suelas un poquito más anchas, pues en realidad el medio es lo ancho. Pues nomás le ponen... No tanto, nomás le ponemos el número. Ok. Este es un bordadito, ahorita viene muy de modelo foturpo, este viene muy bien trabajado, está muy bonito y se vende muy bien. Estos son de los diseños campeones, este es ahorita de lo más nuevo. Ve qué hermoso está, ve todas las aplicaciones que trae Luis. Este es un tipo New Balance, es un modelo muy bonito, con el diseño de nosotros, con materiales de nosotros. Este modelo es ahorita también de lo más nuevo, que lo manejé así y así se me está vendiendo muy bien. Miren, espérame, espérame. La gente dice, acabas de decir una palabra, mira todas las aplicaciones que tiene, ese es el rango de complejidad que tiene una pieza o un tenis, la gente no sabe, pero lo vamos a explicar aquí. Este tenis tiene cuántos cortes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 10, 12 piezas traemos por este modelo. Son como unas 15 piezas y tienen que pasar como por 15 manos, espérame. Aquí, miren muchachos, esta es la fábrica antes, antes de continuar con todos los modelos. Quiero que se enteren que realmente son fabricantes y qué bueno que veo estos números que están acá, mira. Porque la gente siempre tiene la duda, hey, es que yo soy 3 americano y mexicano. Siempre hay una confusión. Veo esta tabla que está aquí. Ya les ponemos a los muchachos ahí la tabla de numeración para que no haya ahí una confusión. Porque enviamos mucho a Estados Unidos. Bien, entonces dices que el 23 mexicano es 5 y medio americano. 24, 7, 25, 8 y 26, 9. O sea, sube 3 números en dama. En dama, caballeros son 2, en damas son 3. Órale, miren, es una chulada ver trabajar a estos jóvenes que están aquí. No, 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 para mí es un honor. Hermano, ¿cómo te llama? Oliver. Gracias, Oliver. Oliver, ¿tú eres el de control de calidad o quién es? Así es. Si es, ¿qué es lo que le revisas al tenis? Que vaya bien, la cebra es bien quemadita. El ojillo. Que vaya bien emplantillado. Que vaya limpio. Que vaya limpio. Que vaya el transfer bien derechito. ¿Qué es el transfer? La marca del cliente. Ok, ya que dijiste la marca del cliente, yo quiero poner mi propia marca. Sí se puede, Miguel. ¿Cuántas piezas tienen que ser? Mira, Miguel, ya para ponerte tu marca, tienen que ser 120 piezas. Serían 10 docenas. No son muchas. No son muchas. La neta, no son muchas. Digo, por la cantidad de modelos que traemos, te pongo yo ya, después de 10 docenas, que son 120 pares, la marca de tu empresa. Entonces, me estás diciendo que este puede ir mi marca. Así es. Así como está. Así como ves, este cliente trae su marca, el cliente de allá es su marca. Esto que voy a mandar a Estados Unidos. Entonces, de aquí ya me lo mandas en la cajita con el cliente, ya lo maquilas por allá. Esto va para Estados Unidos, Miguel. La clienta me lo pidió así, en caja. ¿Se encaja? Este es uno de los que, y su marca, pues por ahí se ve. Pero toda lleva su marca de ella. Este modelo está muy bonito, va para Atlanta. Este modelo también se vende muy bien. Este va con su propia marca. Aquí son como 54 pares por acá. Ok, yo siento, yo siento que si alguien te lo pide así, siento que va a llegar lastimado. Mira, ya es cuestión del cliente. El cliente, este, me lo pide así, yo se lo mando, me lo pide en caja, se lo mando. Ella me lo pide así porque quiere costales, va a ir en costalitos. Entonces, ella me lo pidió así y los costales van aparte. Pero normalmente yo entrego todo el producto. También tienes costalitos. Así es. A verlo. Así es. Y el costalito ya va con mi marca. No, ya no llega. Ahorita, bueno, ahorita que llega. Sí, muy bien. Gracias. Entonces, vamos a seguir viendo los tenis. Nos quedamos aquí en lo del ojo turco. Toda esta gama que está aquí, ¿tiene un precio diferente? No, mi Luis. Todo te sale al mismo precio. Precio de mayor 330. 330 pesos. 330 pesos. Así es como se ve el producto. La verdad, muy ligeros, muy cómodos. La verdad, muy agradable. Aparte, la ventaja que tenemos con este tipo de calzado, que si checas cómo ande vestida la persona, la mujer, la verdad, se ve súper bien. Puede traer pantalón, puede traer falda, puede traer short. Como sea, la verdad, trae muy buena calidad. La verdad, esta señorita son modelos por allá. Señorita, ella es la gerente encargada de envíos. Así es, Miriam se encarga de levantarte el pedido y meter a producción y enviártelo para que llegue a tu casa. Bien, Miriam, ¿cuáles son las quejas que más le salen a la gente cuando hacemos este tipo de videos? Pues, en el último video que hicimos, no tuvimos que dejar una. Todos los clientes quedan satisfechos. Ok, ¿y cuáles fueron las dudas? Las dudas, pues, si tengo en existencia, les hago enviar la existencia, los envíos, todo eso. Aquí en México, ¿cuánto sale el envío mínimo? Nacional, 300 pesos a 350. Un promedio de 330 pesos. Con 330 pesos, ¿cuántos pares se van? Eh, si es sin caja, son 54 pares, aproximadamente, y te cobro 300 pesos por esta feta. Ya si lo quieres asegurado, el seguro es aparte. El seguro, ¿cuánto es el seguro? 18 pesos por cada mil de compra. Un dólar, por cada 50 de compra. Yo sugiero, normalmente, te asegures tus paquetes, porque ya saliendo de aquí de la fábrica, este, el envío corre por cuenta y riesgo del cliente. Tu trabajo se acaba cuando lo pones en paquetería, hasta ahí se acaba. Se acaba, paso un número de guía, y hasta ahí se acaba. Ok, para mí es un gusto ver a la gente trabajando como este muchacho, miren, qué velocidad trae, qué estilo trae, mira, eh, le echa ganas, le echa ganas, no, 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 este, este hombre, con manos mágicas. Sí, joven, gracias, regálame tu nombre. Ricardo. Ricardo, qué gusto es verte trabajar, mira, aquí te vamos a ver cuando te ponchan los dedos. Mira, no, hombre. Ese muero que está haciendo Ricardo es este, miren. Espérame, espérame. Este es Ricardo, es un gusto verlo trabajando, ahora sí. Este es este, el muero que está haciendo. Este es el tuyo, Ricardo. Este es el que está haciendo. Este que está haciendo. Eso, ay, vamos a verlo. ¿Dudas, quejas, comentarios? ¿Cuántas piezas son? ¿Tú armas todo? ¿Cómo está el rollo? Sí, yo lo pespunto de todo a todo. ¿De todo a todo? Yo armo de todo a todo y hasta pegado del horror. Ok, hermano, pues muchas gracias, qué bien trabajas, qué bien trabajas. Entonces, por eso nada más son modelos 3, 4, 5 y 6. Y 6 mexicanos. Acá, mi hijo, ya sabes, es el este... Espérame, espérame, antes de que avancemos, nos quedamos en el ojo turco. Y dijimos que valen todos 330 pesos, ¿verdad? Sí. Porque le van a decir, hey, güey, es que no pasaste los modelos. 330 pesos, aquí están los modelos. Pero si yo soy diseñador y te puedo mandar, te los puedo mandar en un diseño y tú me los haces, los colores. Sí, claro, 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 yo te puedo hacer el diseño que gustes, la combinación que queda. Si por ahí traes una idea, si por ahí traes una idea, yo te la puedo, te la podemos plasmar aquí, aquí en la fábrica. Todo, todo. Oye, van a decir, ¿es piel? Van a preguntar. Mira, ahorita se usa mucho, llamarlo piel vegana, lo que vienen siendo los sintéticos. Porque piel vegana, pues ahí es algo compatible ahí con el medio ambiente. Bien, mire, ahorita yo traía los tenis de novia. Ah, sí, mira. ¿Cómo está el rollo ese? ¿Por qué tenis de novia? Fíjate que es un mercado. Para novia y quinceañera. O la novia, que realmente es cuando, pues ya ves en la party, pues ya dejan sus zapatitos y se ponen, se ponen algo más cómodo. ¿Qué valen estos? Esto ahorita está alrededor de 390 pesos el de quinceañera y novia. 390. Así es, es otro trabajo, es este, es, es, es muy diferente los materiales. 20 dólares, pues un promedio de 20 dólares, sí, para que la gente, nos siguen en otros países, en otras, en las islas del Caribe. Y en los países de habla hispana. Y entonces ellos dicen, hey, ¿cuánto es la conversión argentina, bolivianos, soles, quetzales, a, a, americano? Y yo le digo, no, pues quién sabe, pues mejor voy a hablar ahora. Que lo chequen por internet. Sí, que lo chequen. Bien. Pero sí, sí, es más o menos este, el costo. Bien, bueno, entonces ya quedamos con las dudas de esos modelos. Estos modelos no los hemos mostrado. ¿Estos son para enfermeras o qué rollo? No, 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 es, es un, es un básico. Es un tipo Converse básico. Lo tengo en esta carretilla porque falta el proceso de, 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 de emplantillado, falta el proceso de limpieza y todo lo demás, ¿sale? Me dijiste tipo Converse. Es un tipo Converse. Y yo veo estos que están acá de botita. Exacto. Esa botita vendría siendo esta, Luis. Ay, caray. Aquí lo que pasa es que trae Orman, por eso la siento es pesada. Este es un trabajo que le llamamos Jareta. Una Jareta cruzada es un... Es el mismo que están usando las marcas grandes que viene siendo Nike, 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 este tipo, este tipo de trabajo. Sí. Ahorita se usa esto que es, ya no es este, hacer el montado a mano. Sí, con clavos. Exacto. No, no, no. Aquí no tenemos riesgo porque no hay ningún clavo, no hay ninguna tachuela en la que le puedan lesionar. Sí. Eh, espérame. Te voy a interrumpir, como siempre. Este trabajo, el enjaretado, la persona encargada que está allá, él no lo está, él no lo está viendo. Nada más quiero que la gente vea cómo es el nuevo sistema. La Jareta. Sí, se cose, entonces evitamos ya el clavo, ¿verdad? Así es, con este sistema no usamos tachuelas. Y va, pues, obviamente súper, súper bien amarrado, ¿por qué dicen? Este es el siguiente paso para hacerlo cruzado. Es que dice la gente, no, pues es que nomás van pegados con colador. No, mira, va cocido, viejo, aquí no hay falla. Exacto. Aquí no hay falla de que va bien cocido. ¿Qué, qué calibre es el, 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 porque lo veo muy grueso el. Es, es, es este hilo de Jareta especial para. Ah, ok, hilo de Jareta. Con un, con un hilo del 8. Que es el que hace el contraste para que agarre el. Ahí está, bien cocido. Toda la gente sabe que con este video se está llevando la certeza que realmente van bien cocido. Y queda así, me lo hice. Ahora no, verdad. Ya sí, le dejamos los tirantes para que empiece el proceso. Con la máquina, ¿verdad? Así es. Bien, perdóneme, mire, como siempre, pues ya el chavo del 8 interrumpiendo. Nos quedamos, eh, nos ibas a mostrar otro producto. Pues sí, mira, te iba a mostrar lo que viene acá en montado. Mira qué bonitos diseños. Sí. Se ven muy diferentes, este, ya, ya puestos, ¿no? Aquí ya lo traemos embarrado, Luis. Ya traemos todo el proceso para, este, meterlo al horno y empezar a, meterlo al horno y empezar a pegar. Ok, meterlo al horno. En esa horneada se plancha, ¿verdad? Con ese mismo calor. No. Mira, de ahí, de ese proceso que ya traemos, viene a este horno. Este horno lo prendemos, va en caliente. Ponemos de un lado el calzado, del otro lado ponemos la suela a diferente temperatura. Lo sacamos por allá, este, pegamos y prensamos. Ah, sí, 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 lo miramos en el video anterior. Pegamos, prensamos, se mete ese horno. Ese horno ya es, está en frío, sale, lo sacamos de la horna, queda así para mandar aquí al adorno. Ok, bueno, pues ya, ya estamos aquí. Ya miramos que es la fábrica, ya miramos que la hacen, ya miramos. Aquí es donde la gente viene, se surte, le mandamos a los mayoristas y, este, el cliente final va con ellos. Nosotros les podemos mandar de aquí a cualquier parte del mundo. Del mundo, a ver, vente, tú que eres la encargada de, de, de ventas. Las personas te van a mandar un WhatsApp, ¿te molestaría a ti mandarle el catálogo? No, 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 no tengo problema. Pues que tienes cara de enojona, wey. No, así la tengo. Mire, va a mi compa, me hasta mi compa dice, eh, va que tiene enojona. Bien, gracias, bella, gracias. Quiero que la gente vea que realmente es una fábrica de calzado de Tene aquí. El tema de dudas de envío, a cualquier parte del mundo puedes enviar. Se le recomienda a la gente que su envío vaya asegurado. Sí, sí, yo recomiendo que todo sea segura, sea estafeta, sea castor, sea la paquetería que sea. Bien, ¿con quién paquetería sí tienes acuerdo? No manejo acuerdos con ninguna paquetería, pero los precios están accesibles para cualquier estado. Bueno, ¿cuál es la paquetería que a ti te gusta? Yo normalmente mando castores y estafetas, porque son rápidas, son seguras, son las paqueterías que más trabajo. Ok. Para los envíos internacionales, para Estados Unidos, para donde quieran, manejo UPS. UPS, ¿quién paga la paquetería? El cliente. El cliente. El tenis siempre se va relleno, nunca me lo dejas hueco. No, no, mira. Mira, acá es donde ya... Perdóneme, bella, eh. Ah, aquí es la señorita, es la encargada. Encintar, rellenar, revisar, encajillar. Revisar, esto es lo que yo quiero, revisar. Ah, mira. Y es papel nuevo, eh, porque hay unos que uno dice... Reciclado. Reciclado, señorita. Muchas gracias, regálenos su nombre. Ángeles. Ángeles. Pues, para mí es un gusto pasarla a conocer con nuestros amigos y pues que vean la mano de obra mexicana y lo hecho en México. Claro que sí. Está bien hecho. Lo hecho en México está bien hecho. Ángeles, hombre. Lo hecho en México está bien hecho. Ya está. Y personas como tú necesitan ser reconocidas públicamente porque dejan el nombre de México muy en alto, igual que todos tus compañeros, porque ustedes son el engranaje que activa la economía del país y personas como tú necesitamos a diario, Ángeles. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, ahí está. ¿Qué es lo que le revisas? Yo, este, que no vaya con rayas, que vaya la suela limpia, de abajo. A ver, aquí hubo un detalle que acabo de ver. Este punto que está... Ah, no. Este es el rojillo. Por eso se limpia para erito, ¿verdad? Que cuando se encajilla se revisa de todo a todo. Que no lleve rayas. Se brunca aquí ya. Y ya. Así va todo. Gracias. Oye, hermano, si te hago el pedido y no quiero este tipo de cordón. Te propongo otro, Luis. Todo. Te propongo otro. Si tú me dices, sí ha pasado, que me dice cliente, ¿sabes qué? Cámbiamelo. No lo quiero así. Quiero una agujeta, este, bicolor. Te pongo una agujeta bicolor. ¿Sabes qué? Lo quiero al tono, como esta. Te la compro al tono. Con mi marca. Sí, eso no tenemos ningún problema, Luis. El chiste es que el cliente vaya a gusto, que se vaya con forma y se vaya contento, ¿no? Muy bien. ¿Algo más que tú nos quieras decir? Pues, que nos visiten. Que compartan el video. Que se acuerden que tenemos, este, la promoción de los 15 tenis gratis. Para que inicie su propio negocio, el, en diciembre. Y, este, y pues nada. Que vengan, nos echen un grito. Un gusto atenderlos. Muy bien. A ver, tú eres la que, siempre, ese número puro llamar de WhatsApp. ¿De qué hora, a qué hora atiendes? Y de qué día, a qué día atiendes. Es de lunes a viernes, de 11 a 7. De lunes a viernes, de 11 de la mañana, a 7 de la tarde. A ver, no, trabajas bien poquito, tú. Oye, entre las 11. Exacto. No, hombre, ya quisiera esa chamba por allá. Muy bien. WhatsApp se les pasó. Es 477-324-0190. Redes sociales. Estamos como Falconi. En un momentito más se las muestro. A ver, dímelo de una vez, porque yo ya no me voy a mover. ¿Te las sabes, tus redes sociales? Mira, Luis, también para que la gente vaya checando cuál es el que va a querer. Cuál va a gustar, cuál se va a llevar. Este, este, este. Acuérdense que van a ser 15 pares. Ve nomás, qué hermosura. Ahorita los metálicos vienen muy fuertes. 15. 15 pares. Que la gente vaya viendo cuál es el que se va a llevar. Oye, ¿y ellos a cuánto lo pueden dar en el mercado? ¿Cómo está el rollo? Mira, dependiendo, Luis, dependiendo. Si es cliente final, mis clientes los dan sobre 699. 699. Es así. ¿Quién te sale de la red? Ahí vamos a buscarlo a ver. Es arroba falconibax.mx. Arroba. Y ahí en este de arroba falconibax. Ahí lo vamos a acercar más. En Facebook. Ahí van a ver todo tu catálogo. Me voy a entrar aquí a verlos. Ah, sí, aquí están todas las fotos. Y ahí mismo pueden escogerlos. Y ahí mismo pueden hacer el pedido, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues, muchas gracias por toda la información. ¿Cómo estás, Luis? Que nos vengas otra vez a visitar si esta es tu casa. Yo sé que sí señorita, muchas gracias Y gracias por el regalo muchachos, hasta luego Ahí estamos, cuídense mucho, gracias por todo